Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. ¿Por qué el legendario Ali Umar se encuentra hospitalizado y en estado crítico? El actor, director y libretista de 76 años, batalla por su vida desde el 14 de junio. Se encuentra hospitalizado en estado crítico de salud en la Fundación Santa Fe de Bogotá. En un comunicado, la familia Umar Jaramillo informó que Ali se encuentra muy grave. Ali es uno de los grandes personajes de la televisión colombiana. Lo hemos visto actuando, presentando y dirigiendo grandes novelas como Los Cuerpos y Lola Calamidades, dos clásicos de la televisión en los 80. También es reconocido por haber dirigido por casi dos décadas el programa Sábados Felices de Caracol Televisión. Uno de sus personajes más recordados es el de Farid Alcazar en la telenovela Siete veces amada en 2002. Hace cuatro meses lanzó su segundo libro, ya que me acuerdo, con más de 80 anécdotas sobre su vida, viajes y amigos. Le deseamos pronta recuperación al maestro Ali Umar. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.